Música ¡Ala Sambieco! ¡Ala Sambieco! Para ti son nuestros versos, linda viejita dorada Tal vez nunca te di nada que lo pueda valorar Pero te quiero mostrar, que es inmenso mi cariño Y me siento igual un niño cuando te nombro mamá Yo me quisiera enviar para decirte mamita Que nunca estarás solita, mi madrecito querido Porque mi cutico está a tu lado eternamente Te llevo en mi corazón, con te lograr un semen Cuando te nombro mamá, late tan fuerte mi corazón